Bien, estamos con Cecilia Arona, cargo de discapacidad de tercera edad, también con el doctor Hugo Tolani. Bueno Cecilia, una visita muy importante, ¿no? Hoy el Secretario de Salud, más que nada con el tema de la salud, vacunación, todo, que los jubilados dependen mucho. Bueno, contanos un poco cómo vino la charla. Sí, en realidad, bueno, fue una excusa en realidad la convocatoria y hoy la concurrencia del señor Secretario, de la cual depende el área de tercera edad y discapacidad. En realidad, básicamente tenía que ver con, bueno, Hugo tiene por política, sí, tener un acercamiento con las instituciones y con todos los actores de la comunidad, pero hoy, bueno, hicimos hincapié y está buenísimo que él nos haya acompañado en este encuentro con los centros jubilados para reforzar la convocatoria a un evento muy significativo, no para los centros, yo diría que para toda la comunidad de Junín, que es la visita a nuestra localidad de la diputada nacional Mirta Tundis, que si bien, como hicimos saber, se van a abordar temas referidos a este grupo poblacional de la tercera edad, me parece, dada su trayectoria, dado que hace más de 20 años de su labor periodística, ella ha estado, sí, en contacto permanente con las personas de la tercera edad, me parece que también es muy significativo que los que estén interesados concurran, va a ser este viernes 30 de mayo a las 16 horas en el Auditorio OSDE, para nosotros es un desafío, sí, muy interesante, porque hemos tratado de llegar a todos los centros de jubilados y todas las instituciones que conforman el Consejo Consultivo, tratando de involucrarlas, de que se sientan parte de esta actividad, porque está pensado de esta manera, ¿no? Y me parece que es muy relevante que las instituciones, que en este caso los centros de jubilados, puedan hablar con sus referentes de los distintos cuerpos del Estado, ¿no? Poder Ejecutivo, Poder Legislativo en este caso, pero que los funcionarios, que les toca y les cabe la tarea de tomar decisiones, tengan una escucha con las instituciones y con la población involucrada. Bueno, doctor, porque pudimos escuchar una charla interesante, haciéndole mucho hincapié en la vacunación y, bueno, obviamente, tomando y acercándose a los temas que ellos proponen, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, lo que dijo Cecilia de la convocatoria para Mirta Tundi, pero como ya estamos trabajando desde hace un año, no solamente en este tipo de eventos, sino acercarnos a todos los jubilados y, sobre todo, por temas de salud, eventualmente la vacunación antigripal, charlas que ellos pretenden que nosotros hagamos, de distintas patologías, el acercamiento a través de talleres. Creo que eso es algo que estamos trabajando y bien. en un grupo etario que generalmente estuvo abandonado, ¿no? Generalmente uno piensa en distintos grupos como embarazadas, recién nacidos, escolares, y nos olvidamos de la tercera edad. Entonces, bueno, el acompañamiento desde la gestión y desde la Secretaría de Salud a través del área de tercera edad discapacidad, que realmente ha sido muy bueno porque se convoca gente, la gente responde, le interesa, al jubilado le interesa tener participación activa. Y alguien que lo escuche también, ¿no? Alguien que lo escuche y tener participación dentro de la sociedad, no encerrarse en una casa, no quedarse ya mirando la televisión o leyendo el diario. Quiere participar, tener una vida activa de acuerdo a esa edad, y es un poco lo que nosotros pretendemos que se haga. ¡Gracias!